¡Un verdadero escándalo! ¡Una amenaza a nuestra autoridad! ¡Hay que actuar! Nuestra propia inacción refrenda a Jesús. ¿Acaso nos quedaremos cruzados de brazos mientras Él descarría a nuestro pueblo? Sin embargo, yo no encuentro nada en su doctrina que contradiga la nuestra. ¡Concuerdo! Lo que enseña se ajusta a las Escrituras. ¿Que se ajusta? ¿Pero es que no viste la conmoción que armó esta mañana? No obstante, debemos admitir que esto de la venta de animales se ha pasado de la raya. El descontento de la gente al respecto no tiene nada de nuevo. Puede ser, pero el trastorno en el templo, ¿quién sabe qué le seguirá? ¿Y escuché bien, o se llama a sí mismo, rey de los judíos? Sin ánimo de contradecir, Caifás, fueron sus seguidores quienes le dieron ese título. ¡Aún así, no lo ha refutado, cosa que lo hace susceptible de delito de traición! Consideren, pues, una alternativa, que en lugar de perder a toda una nación, sería preferible que muriese un solo hombre. Concuerdo contigo, Caifás. Yo también. Jesús el Nazareno no deparará otra cosa que perjuicios a nuestra nación. Debemos quitarlo de en medio. Cuanto antes, mejor. Desde lo ocurrido en el templo, no sabemos dónde está. Pero, creo que sé cómo dar con su paradero. Pues, entonces, ocúpate.